Pues antes me solían llamar Corta, pero aquí me llaman Iker. Pues he escogido el Dorsal 22, entre los que había libres el que más me gustaba, sobre todo porque el 2 es mi número favorito y por ello lo he escogido. Si tuviera que elegir un recuerdo, sería mi debut en segunda división en Cartagena. Un momento para olvidar sería la eliminación en playoff el año pasado contra Alcorcón. Me han marcado muchas personas en el fútbol, sobre todo gente tanto de lo Jarzun como de la Real, que he coincido muchos años con ellos y sí que me han marcado muchísimo. Desde pequeño he jugado de medio centro, es la primera vez que jugué a fútbol he jugado de medio centro. Siempre me ha gustado ser medio centro. Mi primer recuerdo es jugar en Cerdigo con mi hermano a fútbol, con mi hermano y mis primos. Pues consolidarme, bueno, un sueño por cumplir sería consolidarme en el fútbol profesional y ojalá jugar algún año en primera división. Bueno, espero que sean muchos años en el fútbol profesional y a partir de ahí ya veremos lo que puede venir. Ha sido muy buena, estoy muy a gusto, me han acogido muy bien y estoy muy a gusto, la verdad. Sí, he creado un muy buen vínculo con los compañeros, pero sobre todo con Miguel, que los dos somos los nuevos fichajes y creo que hemos hecho una muy buena relación y muy muy a gusto con él. Creo que significa el no rendirse, el seguir siempre hacia adelante, no retroceder, creo que me identifico con ello. Gracias por ver el video.